Estamos aquí con Robot Plus, bienvenido a la Jive 2022. Y nos gustaría saber un poco qué nos trajiste, qué es lo que hace Robot Plus y coméntanos un poquito. Sí, pues os cuento un poco. Realmente aquí lo que tenemos en nuestro stand son dos tecnologías distintas. En cuanto a que tenemos un robot industrial, que sería esta parte de aquí, y luego por otro lado tenemos el robot colaborativo, que sería de aquí hacia allá. Aparte en ese stand tenemos tres productos distintos, el robot de Yamaha, el robot colaborativo de Universa Robots y los accesorios de OnRobot. Entonces, por así decirlo, estamos divididos en dos zonas. Zona industrial de trabajo de más alta cadencia, de ciclos más bajos, de mucha velocidad. Y luego por otro lado tenemos la zona colaborativa, donde realmente el robot trabajaría en contacto con el humano. Si tendría al operario o a persona a su alrededor, estaría interactuando con ella y trabajando pues codo con codo en la línea de producción. Es un poco lo que vemos. Si queréis, le doy un ciclo de trabajo para que veáis un poco la demo de cómo estaría trabajando y cómo se coordinarían y sincronizarían los dos robots. Y a partir de ahí podéis sacar conclusiones de cuál es la forma de trabajo de estos dos robots. Muy bien, enséñanos. Vale, vamos allá. Y aquí es donde llegaría el robot, nos ofrecería el producto, nosotros lo recogemos y se lo agradecemos. Y con esto finalizamos. Muchas gracias y esperemos que disfrute de esta jornada. Gracias a vosotros.